Elegir una computadora para el regreso a clases no es una tarea sencilla. Usualmente siempre buscamos una computadora con un buen rendimiento, que sirva para ejecutar sin problemas la paquetería de Office, navegar por Internet y, cuando lo necesites, funcione para ejecutar programas como Photoshop. Actualmente hay muchas computadoras que son capaces de lograr esta tarea, por lo que una de las cosas que debes buscar es que otras tecnologías o cuáles otras tecnologías están presentes para verdaderamente marcar una diferencia y elegir la mejor laptop para este regreso a clases. Con la nueva MateBook D14 2023, el rendimiento está garantizado. Integra un procesador Intel Core i7-1360P de treceava generación, que adopta un nuevo proceso SuperFin de 10 nanómetros de Intel, con 12 núcleos y 16 subprocesos. Lo que ayuda a ejecutar sin problemas aplicaciones complejas. Además está equipada con una tarjeta gráfica Intel Iris X, por lo que incluso es una computadora que puede ser utilizada para algunos videojuegos y edición de video profesional. Esta combinación de hardware permite que puedan ser utilizados programas como Photoshop para la edición de fotografía profesional, Adobe Premiere para explotar videos en 4K, MetLab para cálculo de matrices y más, por lo que esta computadora no te va a dejar a medias en ningún momento del próximo ciclo escolar. Sin embargo, la MateBook D14 2023 hará una diferencia cuando la uses durante las clases, ya que tiene una mejora notable en rendimiento a su conexión Wi-Fi y con su nueva tecnología de mejora de voz personal, que está presente por primera vez en el modelo de 14 pulgadas. La MateBook D14 obtiene un 43% de mejor velocidad de descarga de archivos en comparación con la generación anterior. Incluso si estás descargando archivos pero deseas moverte a otro salón o llega tu momento de ir a comer, puedes cerrar la laptop y ésta seguirá descargando los archivos sin ningún problema. Si tienes que organizarte con tus compañeros para trabajar a distancia o si estás tomando clases en línea, la mejora de voz personal, que es una tecnología propietaria de Huawei, como su nombre lo indica, se encarga de mejorar la voz en videollamadas para que se escuche de forma nítida y no sea opacada por el ruido ambiente o por el sonido del teclado al escribir. Esta tecnología funciona con cualquier tipo de audífonos, alámbricos o inalámbricos, por lo que para aquellos momentos en los que además de querer disfrutar del mejor sonido para tus videollamadas, o también quieres concentrarte al máximo, puedes usar los Huawei Freeboots 5. Estos audífonos te ofrecen una autonomía de hasta 30 horas, por lo que puedes usarlos para casi toda tu jornada escolar, sin tener que cargarlos más que una vez por semana. Por otro lado, su tecnología ANC te podrá aislar el ruido exterior con un rendimiento similar a los audífonos In-Air, lo que lo vuelve ideales para usarlos en zonas ruidosas de la escuela como la cafetería y que puedas concentrarte en tus trabajos o llamadas. La MateBook D14 2023 es compatible con la tecnología Superdispositivo, con la cual es posible controlar otros equipos desde la computadora, así como también mejorar la experiencia de uso mediante la integración de productos para que trabajen como uno solo. Con Superdispositivo podrás utilizar una MatePad como segundo monitor de la MateBook e incluso serás capaz de trabajar directamente en la pantalla de la tableta y ver los cambios de tus proyectos en la laptop, como por ejemplo editar una imagen en Photoshop en la MatePad con la M Pencil mientras el archivo se guarda directamente en la laptop. Si prefieres una pantalla más grande también puedes apostar por la Huawei MateBook D16 cuya pantalla aumenta de 14 a 16 pulgadas. Para los estudiantes que requieren un rendimiento superior debido a los programas que utilizan de alta exigencia gráfica, la solución es la MateBook X Pro 2023. Es posible la mejor opción, pues al igual que la MateBook D14 2023 integra mejoras en conectividad Wi-Fi, mejora la voz personal y también la tecnología Superdispositivo. La MateBook X Pro 2023 no se guarda nada, llega con una memoria RAM de 16 GB, un disco de estado sólido de 1 TB, a lo que se zulma el último procesador Intel Core de 13ª generación. Además, esta MateBook ha obtenido la certificación Intel Evo, lo que significa que garantiza su máxima rapidez y potencia en un equipo de alto rendimiento. Los números es la especialidad de la MateBook X Pro. Se puede encender en 3 segundos y mostrar el escritorio con un total de 8 segundos. Asimismo, es 43% más rápida al abrir una PPT de 150 páginas y un 42% más veloz para abrir un archivo de Excel de 1.3 millones de líneas. Si estudias diseño o producción audiovisual, la MateBook X Pro 2023 tiene otro elemento que te será de gran ayuda, pues incorpora una pantalla Real Color Full View que tiene la capacidad de mostrar los colores del mundo real, ofreciéndote una calibración líder de color 3D Load. ¿Qué significa esto? Que en comparación con la calibración CCM de muchos otros equipos similares, la nueva calibración de la MateBook X Pro 2023 puede restaurar con precisión los colores originales, mostrando un color uniforme cuando se visualiza en diferentes programas. De hecho, si te vas a dedicar a la edición de imagen y de video de manera profesional, puedes apostar por un Huawei P60 Pro, que ha sido nombrado como el mejor smartphone con cámara del mundo, y el cual es compatible con la tecnología de consistencia cromática de color universal, por lo que al pasar tus fotos y videos mediante la tecnología Superdispositivo, podrás ver el color de tus imágenes y videos en ambos dispositivos, lo cual evita que el exportar tus imágenes y videos estos sean diferentes entre la computadora y el smartphone, entregando un resultado uniforme y profesional. Además de la mejora de la tecnología en mejora de voz personal, se integran cuatro herramientas más enfocadas en mejorar el video durante videollamadas, que son el modo belleza, follow cam para mantenerte en el centro de la toma, contacto visual que ocupa la inteligencia artificial para generar un efecto visual que todo el tiempo vas a observar en la cámara, y un fondo virtual que permite cambiar el fondo aunque el programa que uses para videollamadas no sea compatible con esta función. Para este regreso a clases, puedes adquirir el equipo que necesitas desde la Huawei Online Store con los siguientes precios y promociones. La MateBook D14 disponible en la Huawei Online Store con un precio de $19,999 pesos. Te incluye de regalo un Huawei Nova Y70, la MateBook X Pro 2023 disponible en la Huawei Online Store desde $49,999 pesos. Y te incluye de regalo un Huawei Watch GT3 Pro y unos Huawei Freeboots Pro 2. Además, al momento de comprar, recibe $10,000 pesos extra en descuento. Los Huawei Freeboots 5 disponibles en la Huawei Online Store a un precio de $2,999 pesos. Y te incluye de regalo una Huawei Band 8. Y el P60 Pro que está disponible en la Huawei Online Store desde $25,999 pesos. Este te incluye de regalo unos Huawei Freeboots Pro 2, un Huawei Watch GT y una Huawei caja de regalo de viaje. Al momento de comprar, recibe $5,000 pesos extra en descuento. Los precios y promociones puede cambiar de un momento a otro. Para más información, dirígete a la descripción de este video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!